Vente a la inviprima, vente pa'l patio, vente con la vecina, vente pa'l patio, gente bonita, gente que espera que su ciudad no muera. Aquí estamos las precarias y aquí estamos las rebeldes, luchamos contra injusticia, luchamos con nuestra gente, hay mala guerra, no se vende. ¡Pero! 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 ¡Inonorizado! ¡Pero! ¡Pero!